Muy buenas tardes con todos. Les saluda la licenciada Gina Fajardo, coordinadora del área de prácticas pre-profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud, UCH. La Universidad de Ciencias y Humanidades les da la más cordial bienvenida a la semana de la Facultad de Ciencias de la Salud 2022. Hoy damos inicio a una semana llena de actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas enfocadas en nuestra misión y visión institucional, así como en la propuesta de formación integral que nuestra Casa de Estudios imparte. Asimismo, nos llenamos de mucha alegría ya que por segundo año consecutivo lo celebramos junto a los docentes y estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología, el cual sin duda permite fortalecer la integración de nuestra facultad centrada en las carreras de enfermería y psicología. Y desde el semestre académico 2023-1 se iniciarán actividades académicas con las carreras de farmacia y bioquímica y nutrición y dietética. Quiero saludar a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma Zoom, así como aquellos que nos acompañan desde el Facebook Live y que han demostrado su interés en la temática que hoy nos reúne. Los invitamos a seguirnos desde nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades. En Instagram como UCH-Perú y en Twitter como arroba UCHPerú. Sin más preámbulos, siguiendo con el desarrollo del programa, cedo la palabra al doctor Alfredo Pipa Carhuapoma, rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Buenas tardes, doctor Alfredo. Gracias. Gracias por cederme la palabra, licenciada Gina Fajardo. Muy buenas tardes, estimadas autoridades de la Facultad de Ciencia de la Salud. Saludar al doctor Luis Palomino, decano de nuestra facultad. A la magíster Doris Albines, responsable también de la facultad. A la magíster Elga Sarmiento, coordinadora de la carrera de enfermería. A la magíster Judith Morales, coordinadora de la carrera de psicología. Y a los demás profesionales de nuestra facultad que se suman al trabajo de gestión académica y administrativa. Saludar y agradecer también la participación a la doctora Elizabeth Chelo Bayón y al doctor Rodolfo Arevalo Marcos. Saludar también a todos los estudiantes presentes, tanto de la carrera de psicología como de enfermería, por su entusiasta participación. El día de hoy se da inicio a la semana del aniversario de nuestra facultad, semana de una interesante jornada académica, científica y artística y deportiva, que con la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa de nuestra facultad, se logrará el objetivo de fortalecer la integración entre estudiantes, docentes y autoridades. Así como afianzar la identificación hacia nuestra facultad. En la presente semana de aniversario, se beneficiará también la formación integral que promueve nuestra casa de estudios, con la participación de nuestros estudiantes en los distintos campos de su formación. Augurando el mejor de los éxitos y el cumplimiento de los respectivos objetivos, declaro inaugurado la semana de aniversario de la Facultad de Ciencias de la Salud. Gracias, Licenciada Gina. Agradecemos la participación del Dr. Alfredo Pippa. Para el desarrollo del conversatorio, contamos con dos ponentes invitados y dos moderadores. Como moderadores, tenemos a la Magíster María del Rosario Palacio Ceballos, docente de la Escuela Profesional de Enfermería. También nos acompaña el Licenciado Ángel Heredia Vela, docente de la Escuela Profesional de Psicología. El programa que desarrollaremos esta tarde es un conversatorio titulado Salud y Bienestar Post Pandemia en el Perú. Una temática muy importante ya que la COVID-19 ha golpeado a unas personas con más dureza que a otras, de forma tan injusta, sobre todo a los grupos vulnerables que sufren discriminación, pobreza y exclusión social, lo que ha incrementado las desigualdades en materia de salud y bienestar. Es fundamental que los gobiernos inviertan en el fortalecimiento de sus servicios de salud y eliminen obstáculos a fin de que una mayor parte de esta población tenga la oportunidad de disfrutar una vida sana y saludable. La Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento a todos los países a contribuir con un mundo más justo y saludable tras esta pandemia de la COVID-19. Por tanto, nuestra Universidad de Ciencias Humanidades, docentes, estudiantes, somos responsables de cooperar en la prevención y promoción y tener poblaciones saludables. Doy pase al licenciado Heredia. Muchas gracias, Magister Rosario. Muchas gracias por el pase. Muy buenas tardes también con cada uno de los presentes. Saludo el hecho de que estén acá empezando justamente el primer evento de nuestra semana de aniversario de nuestra querida facultad. En esta ocasión voy a presentar a la primera ponente. Ella es la doctora Elizabeth Sonia Chero Bayón de Alcántara. Ella es psicóloga en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Asimismo, ella tiene un doctorado en psicología otorgado por la Universidad César Vallejo. Ella es egresada también del doctorado en ciencias de la salud de la Universidad Nacional del Callao. Es maestra en injerencia en salud, licenciada en psicología por la Universidad Inca Garcilaso de la Valle. Magister Rosario, le doy pase para que por favor pueda presentar a nuestro segundo ponente. Muchísimas gracias. Contamos con la presencia del doctor Rodolfo Arevalo Marcos, licenciado en enfermería de la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega. Él es egresado del doctorado en ciencias de la salud de la Universidad Nacional Herminio Valdizán, Escuela de Bosque Grado. Cuenta con una maestría en investigación y docencia universitaria por la Universidad peruana de ciencias e informáticas. Además, cuenta con una segunda especialización en mención a psiquiatría y salud mental por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene un diplomado en procesos de atención de enfermería y las taxonomías NANDA, NOC y NIC. Miembro habilitado por la NANDA Internacional y es investigador inscrito a CONCITEC-DINA. presentamos luego al licenciado Ángel para continuar con el programa. Recordamos que durante el conversatorio podemos ir haciendo nuestras preguntas para lo cual nos deben hacer llegar a través del chat Zoom o también por la caja de comentario del Facebook. Y al finalizar la conversación daremos respuesta a ello. A continuación vamos a invitar a los ponentes, la doctora Elizabeth y el doctor Rodolfo, responder a la primera pregunta. Se le recuerda a ambos ponentes que cuentan con 10 minutos como límite máximo para responder a esas preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Desde su campo profesional, ¿cuál es el panorama de la salud integral post pandemia? Invitamos en primer orden a la doctora Elizabeth a darnos su respuesta a esta interrogante. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades de la Universidad Ciencias y Humanidades. Felicitarlos por esta semana de la Facultad de Ciencias de la Salud. A su plana docente, a sus estudiantes, muy agradecida por la invitación. Voy a permitirme compartir una presentación para ayudar que en este conversatorio puedan quedar algunos conceptos, conceptos que es el primer tema que vamos a ir mirando, que es el panorama de la salud integral en la pandemia, post pandemia, ¿no? Entonces recordar algunos conceptos muy generales como es el tema de la salud integral y dentro de esta salud integral pues se consideran todos los aspectos que hacen que el ser humano pues se sienta muy bien, ¿no? Dentro de todo eso, la salud mental pues es un aspecto importante en la vida de un ser humano, ¿no? Los aspectos físicos, los aspectos emocionales, comportamentales, tienen mucho que ver con el ente de la salud mental. Esta salud mental pues no puede darse en un contexto vacío, ¿no? Tiene que ser en un contexto social donde todos los factores sociales, económicos, políticos, pueden pues de alguna manera favorecer o perjudicar el desarrollo de esta persona en su salud mental, ¿no? Asimismo, el tema de la promoción y la prevención también, incluyendo a la comunidad, son aspectos muy importantes a tener en cuenta en la salud integral de todos los seres humanos. Dicho esto, la pandemia nos ha traído pues una serie de reflexiones a cada uno de nosotros, tanto profesionales como población en general, ¿no? Nos hemos estado percatando de que han habido una serie de situaciones críticas que prácticamente al momento de que de un momento a otro se nos avisó de que había esta crisis mundial, nos encontró en los servicios de salud desprovistos de una serie de elementos y argumentos y estrategias para poder afrontar la pandemia. Algunos resultados que reportan la Organización Mundial de la Salud, así como otras instituciones aquí en nuestro país, como es el ente rector del Ministerio de Salud y también a través de la Dirección, ¿no?, de Estrategia de Salud Mental, así como también el Instituto Ideyo Nobuchi, nos hablan pues de que el panorama actual post-pandemia nos ha dejado pues algunos indicadores significativos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la inseguridad alimentaria, ¿no?, que se ha dado durante esta pandemia, así como la inseguridad económica, que de alguna manera forman parte del contexto de lo que le está sucediendo a nuestra población. La salud mental como producto de estos factores que puedan haber estado afectando la economía de los hogares de nuestros pobladores, nos vamos dando cuenta que la salud mental pues se ha venido también incrementando. Si antes ya había indicadores de depresión y ansiedad, estos se han ido multiplicando mucho más. Aquí tenemos un dato dado, por ejemplo, que el 31% de los pacientes con depresión reportaron un incremento de la depresión, así como también el consumo del alcohol. Un 70% de los pacientes con uso problemático de alcohol pudieron en algún momento, o por el confinamiento disminuirlo, pero ya en este estado actual ya han comenzado nuevamente a ser un incremento del consumo del alcohol. Algunos pacientes en este proceso de la pandemia, salvo algunas enfermedades que se tuvieron en consideración y que se estuvieron atendiendo durante la pandemia, como el caso del cáncer, como el caso del VIH, por ejemplo, no tuvieron tanta significancia en cuanto a la medicación o a los procedimientos médicos. Sin embargo, la mitad de los pacientes presentaron muchas dificultades para el acceso a la atención en salud por las consideraciones que ya sabemos todos. Esto también tiene que ver con el tema de que muchas enfermedades que empezaron de inicio en forma aguda se han complicado, y el día de hoy tenemos nuestros servicios con personas que de repente ya no están accediendo a un tratamiento tipo preventivo, sino más bien de prevención secundaria, de presión terciaria, porque ya hay situaciones que de alguna manera han complicado su salud. En los consultorios actualmente de nuestros hospitales de tercer nivel y también de los institutos, hemos visto también el incremento en la consulta externa de algunas enfermedades o trastornos que no veíamos anteriormente en la prepandemia, ¿no? Como por ejemplo, los trastornos alimenticios se han incrementado en la población adolescente muy joven, de temprano inicio, por ejemplo, 12, 13 años, están presentando trastornos alimenticios. También las conductas autolíticas que se vienen dando en las emergencias de los hospitales, sobre todo en el caso de la región Callao donde yo trabajo, vemos que es frecuente en la semana que siempre hay dos o tres adolescentes que acuden a emergencias con sus familiares por un tema de lesiones, de autolesiones. Así mismo, una situación que se ha venido también presentando es el tema de la ideación suicida en la población adolescente. Antes, en las consultas normales que teníamos, por ejemplo, no indagábamos este tema, no nos dedicábamos a registrar en nuestras fichas psicológicas de atención esta problemática, pues el día de hoy tenemos que hacerlo. O sea, un paciente no puede, adolescente no puede irse sin nosotros haber conversado esta temática en una primera sesión. Los médicos también están incorporando dentro de sus atenciones preguntas relacionadas al tema de la ideación suicida. Esto se ha convertido en una situación estratégica actualmente, puesto que hemos tenido varios casos en relación a que los padres en época de pandemia, por ejemplo, no han escuchado a sus hijos, puesto que se han refugiado simplemente en situaciones de irse a su dormitorio o alejarse de ellos y no han podido detectar tempranamente situaciones de ideación suicida. Luego llegan ya con intentos de suicidio. Asimismo, tenemos una serie de consecuencias en relación a la pandemia. Nos enfrentamos el día de hoy a familias expuestas a mayores estresores. El tema del desempleo, de la enfermedad, de los duelos, de los duelos que han sido muy fuertes. En algunas familias han perdido semanas, semanas, familiares muy queridos y no han podido elaborar adecuadamente el duelo. El tema del hacinamiento, el aumento de la pobreza, el aumento de la violencia intrafamiliar. Si ya es cierto que teníamos un trabajo con el tema de la violencia, pues en época de pandemia no pudimos hacer mucho por ello y ahora estamos otra vez enfrentándonos a esta problemática. El estrés parental que se ha dado a notar a raíz de que estos estudiantes, estos chicos han estado prácticamente dos años en convivencia con sus padres y ha habido una situación de que ha habido estrés parental del cuidador más irritable con síntomas de ansiedad y depresión que no han sabido canalizar adecuadamente ni afrontarlo y por ello es que el adolescente y el niño han terminado con mayores riesgos en su salud mental. Hijos aburridos, frustrados, reprimidos por su exposición a un estrés sostenido, ruptura de rutinas, falta de contacto con los pares, exposición a la violencia intrafamiliar. También hemos tenido otra problemática y la seguimos teniendo con mayor incremento, el tema del aumento significativo del uso de las tecnologías digitales. Es bastante común en estos últimos meses encontrar las consultas prácticamente a los padres por un tema del uso del celular o el uso de las redes sociales con un contenido de alguna manera sexual. Imágenes o fotos que de alguna manera los adolescentes intercambian entre ellos de una manera riesgosa, lo cual los hace más vulnerables y susceptibles a otra serie de delitos de corte sexual. Entonces, eso también es algo preocupante que estamos encontrando en el tema de la pospandemia. Estudiantes con bajo nivel de aprendizaje y un incremento de las enfermedades asociadas a problemas emocionales. Por ejemplo, los casos de alopecia areata, caída de cabello, que de alguna manera los dermatólogos están trabajando con nosotros por el tema del estrés. Como les dije, el estrés parental es algo que en ese momento es importantísimo para nosotros, desde el área clínica donde nos desenvolvemos, trabajar con los padres, trabajar y hacerles entender a ellos especialmente en la comunicación, en los mensajes parentales, hay un contenido de violencia, hay un contenido agresivo y poca empatía, poca disposición al escucha, lo cual está haciendo que sus hijos comiencen a hacer una serie de enfermedades, lo que llamamos psicosomáticas, dolores, úlceras, malestares estomacales, alergias, que de alguna manera tienen un fondo emocional y lo cual nos ha indicado también ya en la psicoterapia que hay una situación emocional de ira, de rabia contenida, y que el cuerpo, su organismo, está de alguna manera protestando en una situación así. Los dolores de cabeza y los problemas de sueño son otras de las manifestaciones que hemos venido encontrando en estos meses que ya hemos aperturado la consulta externa para la población del Callao. Bien, esto es una mirada, es un panorama de lo que hemos podido nosotros detectar desde nuestros espacios en los cuales nos estamos desenvolviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Agradecerle por el tiempo que ha tomado, ha sido muy respetuosa. Continuando, vamos a tener la presentación del doctor Rodolfo Arevalo. Igualmente, le voy a recordar la pregunta, desde su campo profesional, ¿cuál es el panorama de la salud integral post pandemia? Diez minutos para responder, doctor Rodolfo. Muy bien, ante todo, muy buenas tardes con todos. Darle mi agradecimiento y las felicitaciones por su aniversario. Y bueno, básicamente, para que más o menos conozcan un contexto en el cual nosotros venimos trabajando, nosotros somos enfermeros y actualmente en nuestro país existen 13 enfermeros por cada 100.000 habitantes, mientras que en otros países existen 120 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Entonces, entenderán que la perspectiva, ese panorama que nosotros tenemos a partir de esa atención que hemos dado, vinculando directamente nuestra atención al usuario, ha sido bastante recargada. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud lo indica. Hemos pasado prácticamente, estamos, hemos pasado hasta el 31 de agosto por la quinta epidemia ya en el mundo, acerca de todos estos problemas de salud que han afectado a nuestra población. Ustedes entenderán que con un porcentaje tan mínimo, un ratio enfermero-paciente tan mínimo, la sobrecarga laboral del enfermero ha sido muy, muy alta. En la población, actualmente, pos-pandemia, ¿qué hemos visibilizado los enfermeros? Vienen a las emergencias, por ejemplo, regularmente por fatiga, por trastornos primarios del sueño, que es algo que ha aumentado grandemente, y mucho en adolescentes. Quien les habla trabaja en la parte psiquiátrica, y nosotros veíamos que venían a las emergencias, pues, mayores de 18 años, con dificultad del sueño, trastornos primarios del sueño. Actualmente vemos que vienen adolescentes de 12, 13, 14 años, y como decía la doctora Elisa Bechero, con problemas de ansiedad y depresión más marcada, incluso lo que mencionaba la doctora, problemas de riesgo de suicidio, y que regularmente venían y abordan la emergencia por problemas ya netamente psiquiátricos. Otro problema por el que viene, por ejemplo, un paciente a la atención hospitalaria es por fiebre, por síntomas netamente pulmonares, síntomas respiratorios, que son síntomas del síndrome post-COVID-19. Problemas, por ejemplo, en afecciones cardíacas, hemos tenido pacientes también con problemas digestivos. Esta pandemia en los pacientes prácticamente los ha dejado ya con síntomas muy frecuentes. Lo más notorio es el tema de esfuerzo físico. Al mínimo esfuerzo físico, el paciente tiende a tener mayor agitación, tiende a tener mayor fatiga, tiende a tener mayor dolor articular o muscular. Otro problema, por ejemplo, que hemos visto en el usuario, es la pérdida de habilidades sociales. Y aquí de repente la doctora Chero, como especialista en el área, también ha podido notar eso en los pacientes, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la poca empatía que existe actualmente, la inteligencia emocional, cómo se ha visto afectada en este proceso. Y si lo vemos desde una perspectiva de esa persona, de ese paciente, imagínense ustedes desde la perspectiva interna del profesional de enfermería. De repente la doctora Chero también lo ha analizado, esta guía técnica de la salud mental que sacó el Ministerio de Salud, ¿no? Para poder abordar al profesional de la salud. Y yo siempre lo he dicho. Nosotros, todo el profesional de la salud, y yo me imagino que también desde la parte de psicología, va a tener un gran trabajo, porque actualmente no se están viendo políticas para poder abordar estas temáticas. Por ejemplo, la asertividad. Hace poco, por ejemplo, veíamos que la Sunara emitió un comunicado que actualmente existe un gran porcentaje de divorcios. Y ahora lo haga colación con lo que nos dice la doctora Chero, ¿no? Hemos estado conviviendo en casa, no nos conocíamos regularmente en casa. Nos hemos aprendido a conocer. Los adolescentes prácticamente se han adaptado a formas que regularmente no se tenían en cuenta. El hecho de trabajar remotamente ha llevado a una sobrecarga laboral. Aquí los que somos docentes, ¿qué hemos vivido en esta época de docencia a nivel virtual? Hemos tenido que aplicar las TICs. Y eso aquí nos ha conllevado a una capacitación constante. Ustedes deben saberlo. En casa, muchas veces, ¿qué hacíamos? Renegábamos porque no estaba habilitado el Zoom, porque nos estábamos adaptando a nuevas cosas. Entonces, esos nuevos cambios nos han causado un impacto. Y ese impacto prácticamente nos ha llevado a ansiedad, nos ha llevado a depresión, nos ha llevado a malos hábitos de alimentación. Ya no caminábamos, no nos interrelacionábamos con el otro. Entonces, las habilidades sociales se han perdido actualmente. Ha afectado a tres rangos importantes. Nosotros en enfermería trabajamos tres dimensiones importantes, cuatro dimensiones importantes. La dimensión biológica, la dimensión psíquica, la dimensión social y la dimensión espiritual, que también se ha visto afectada prácticamente en este tema de pandemia. Actualmente, esta crisis nos está llevando prácticamente a conflicto en las relaciones sociales. Ahora el paciente cuando llega al hospital, somos testigos todos, llega muy exaltado, el paciente quiere que le den una atención rápida, el paciente se molesta rápidamente, estamos en la calle y le decimos al señor, ¿nos puede dar el asiento para la señora, por favor? Y nos demuestra una actitud totalmente negativa. Entonces, actualmente estamos viviendo ya un panorama post pandemia con una afectación en la salud mental muy desequilibrada. Hace poco leí un artículo donde nos indicaba que el profesional de la salud está consumiendo más ansiolíticos y antidepresivos. Y de repente ahí ustedes, los de psicología, pues que tienen un aspecto muy amplio de esto, podrán haber notado eso y eso lo decía, por ejemplo, el Instituto de Salud Mental Nobuchi, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, de que no estamos manejando bien los conflictos. La resolución de conflictos que antes no se podía dar, ahora mucho peor. No hay una modulación de la expresión emocional. Antes estas expresiones de alguna manera se podían solucionar, se podían equilibrar, pero actualmente estas emociones negativas se ven más en el entorno, a nivel social, y mucho más en los niños. Ahora prácticamente este confinamiento nos ha llevado, pues, a ansiedad en el niño, en el adolescente, en la misma pareja, ha tenido muchos conflictos. Y para resumir todo eso, en el profesional de enfermería definitivamente el hecho solamente. Imagínense ustedes, un profesional trabajar las 24 horas del día parada en la primera etapa de la pandemia, y se los digo claramente, las colegas utilizaban pañales. ¿Con qué fin? El hecho de no contaminarse, el hecho de bajarse todo el mameluco y contaminarse y poder enfermarse y enfermar a su familia. Ha habido un desvínculo entre el profesional de la salud con la familia. El hecho de que la enfermera alquilaba una habitación frente al hospital por el temor de llegar a casa e infectar a la familia. Ha habido colegas incluso que se han suicidado. ¿Por qué? Porque enfermaron al esposo, falleció el esposo, fallecieron los hijos. Ella sentía que ya no tenía valía. Entonces, todos estos procesos lo hemos recargado. Se dice que somos la columna vertebral del sistema sanitario. Pero lamentablemente, miren ustedes, la pandemia ha iniciado ¿cuándo? Y han sacado una guía técnica de salud mental hace poco. Y si tú la lees, es tan escueta que ni siquiera te hace notar, ni siquiera hay un proceso de seguimiento a este tema del profesional de la salud. Pero yo sé que ahí con ustedes, con la parte de psicología, podemos hacer grandes cosas para enfrentar estos procesos. Entonces, yo pienso que aquí hay un tema, en este contexto, en este panorama ya post-pandémico, todavía yo siento que no hemos visibilizado todo. Miren algo que me decía hace poco un profesor. La parte económica la vamos a ver el otro año. Este año todavía no. El otro año ya vamos a sentir la pegada de qué nos ha traído esta pandemia. Y yo pienso que en la parte de salud mental también. Si no cuidamos la salud mental del profesional, no va a haber quien atienda a la sociedad. Por eso es que ahora se pide, pues, que se hagan grandes trabajos, no como una sola carrera, sino en equipo de profesional de la salud, para que de esta manera demos un gran aporte a la sociedad y estos problemas sociales que posiblemente de acá a otros años se vean más fuertes, tengo un equipo de salud preparado para poder afrontarlos. Eso es todo por mi parte, Magister Rosario. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo, igualmente la doctora Elizabeth, quienes nos han llevado a una reflexión, ¿no? Ambos han coincidido con temas de lo que es el problema, sobre todo de la salud mental, del profesional de la salud, de la población en general. La doctora Elizabeth nos ha abordado temas sobre inseguridad alimentaria, nos ha hecho una reflexión donde menciona, pues, que hoy en día las consultas externas, se puede ver un incremento de problemas emocionales, de adolescentes con ideas suicidas. Entonces, tenemos que trabajar dentro del sistema de salud estos temas de salud mental, que es prioritario. Igualmente, nuestro doctor Rodolfo Arevalo nos ha hecho reflexión. Creo que esta crisis sanitaria ha visibilizado lo que nuestro sistema era bastante precario. Ha visibilizado, pues, que había una brecha tremenda en lo que es profesionales de la salud. No solo enfermeros, médicos, sino todo el equipo de salud, ¿no? Existe una brecha y allí nos ha mencionado, pues, que hoy en día existe tres enfermeros por cada 100.000 habitantes. Igualmente, las consultas que se avizoran es en relación a trastornos primarios del sueño, en adolescentes hay que trabajar mucho. Mejorar lo que es la comunicación asertiva y eso es lo que exigen también nuestros usuarios internos y nuestros usuarios externos. Los mismos docentes hemos tenido cierto estrés en involucrarnos y adecuarnos a este nuevo sistema de la digitalización. Entonces, hay mucho que abordar. Y nos traen estos dos grandes ponentes de esta tarde una muy buena reflexión. Muy agradecido por este primer espacio. Doy pase al licenciado Ángel Heredia. Muchas gracias, profesora Rosario. Sí, justamente, escuchando a los ponentes. Me acuerdo muy bien cuando empezó el tema de la pandemia, de repente muchos de acá, que estamos acá ahorita, veíamos a través de los noticieros, ¿no? Cómo se iba llevando a cabo, pero justamente esta parte donde los profesionales de salud que estaban en primera línea, pues en ese momento sabíamos poco, ¿no? Y definitivamente las, ahorita, las experiencias que ustedes nos traen, definitivamente nos invita a hacer la reflexión, ¿no? Muy bien, a continuación voy a brindarles la segunda pregunta de este conversatorio. Igual también se les recuerda que tienen diez minutos, ¿no? Diez minutos cada uno para responder. Y también se agradece el hecho de que hayan respetado los tiempos en esta primera pregunta. Oye, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los retos y compromisos que implica el cuidado de nuestra salud? Esa sería la segunda pregunta, voy a volver a repetir. ¿Cuáles son los retos y compromisos que implica el cuidado de nuestra salud? Doy pase a la doctora Elizabeth y después de los diez minutos al doctor Rodolfo, para que nos conteste. Adelante, doctor. Muy amable, muchas gracias. Un gusto, doctor Rodolfo, escucharlo, ¿no? Tener este espacio para poder compartir con usted y completamente de acuerdo con lo planteado por usted. De verdad que tendríamos que escribir un libro para nosotros poder de alguna manera llevar a cabo todas estas experiencias que en este momento, en un tiempo muy cortito, la estamos presentando, ¿no? El segundo tema tiene que ver con algunos retos y compromisos, ¿no? Desde para el cuidado de nuestra salud, ¿no? Creo que hay muchísimos. Creo que hay muchísimos. Hemos tratado de, de alguna manera, de sintetizarlos para poder compartir con ustedes qué se puede hacer o qué es lo que nosotros como profesionales de la salud tenemos una gran misión. Y yo siempre hago énfasis en los niños, ¿no? Porque los niños van a ser siempre el futuro de nuestro país, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, desde nuestros espacios promocionales, desde nuestros espacios preventivos tenemos que buscar que todas las carreras, no solamente psicología, enfermería, sino todas las carreras, trabajar con los profesionales jóvenes, ¿no? Tenemos internos, residentes de medicina bastante jóvenes el día de hoy y con ellos estamos haciendo alianzas estratégicas, ¿no? Nos escuchan, le dan mucha importancia al tema de la salud integral, ¿no? Ellos saben perfectamente de qué manera el estrés puede estar generando algunas, el mal manejo del estrés puede estar generando algunas consecuencias físicas, psicológicas, ¿no? En el comportamiento de los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma en la salud mental que está propiciando, pues, que la persona sea mirada en forma integral. Que no sea el ojólogo, como decimos a veces, ¿no? El especialista que solamente mira lo que quiere ver porque es su especialidad y descuida los demás aspectos, ¿no? Es decir, a mí me puede llegar un niño que de alguna manera pueda venir por un problema de conducta porque ese es el motivo de consulta, el problema de conducta que es muy agresivo, muy inquieto, que se distrae, etc. Pero es un niño obeso. Y si yo solamente me fijo en el motivo de consulta que me traen, entonces estaría siendo mal mi función, ¿no? Yo tengo que mirar todo, el integral, ¿no? Ese niño, así como decía el doctor, sus habilidades, cómo se encuentran sus habilidades para la vida, ¿no? Sociales, emocionales. Entonces, en realidad, su estado físico, ¿no? Está en corta edad y ya es obeso. Y nadie lo ha derivado a un establecimiento para que le hagan un chequeo, ¿no? Entonces, esa es la actitud que debemos de tener como profesionales, ¿no? Tener una mirada integral y saber tener aliados, buscar al profesional, interconectarnos y decirles, mira, te va a atender tal persona. Tienen el sistema de salud, porque ya les estoy hablando del sistema de salud. Los centros de salud primarios, o sea, atención primaria, tienen un valor muy importante con la comunidad también. Hemos visto que a veces los aspectos de brechas hay entre lo que es la oferta y la demanda, ¿no? En la época COVID, obviamente, teníamos una situación de demanda alta y poco oferta, poco que ofrecer, porque como dice el doctor, teníamos, pues, poco personal. Y este personal se fue a casa, muchos de ellos, ¿no? Se fueron a hacer su situación de confinamiento también por problemas X de salud. Y unos cuantos nos quedamos afrontando y conteniendo todas las necesidades, sea por teléfono, sea que de repente íbamos y buscábamos los diferentes espacios del hospital, personas que atender. Y de esa manera fuimos afrontándonos. Pero, en realidad, ahora que se nos viene nuevamente esta nueva situación, como lo ha mencionado el doctor Amado, el otro año vamos a tener toda la contención. Y ahorita estamos todavía con el tema de que no contamos con los suficientes recursos, que si hay CAS, ¿no? Estos CAS a veces son solamente de noviembre o de octubre hasta diciembre, y ahí se cerró, ¿no? Y ya no volvemos a reponer ese personal. Entonces, tenemos mucha inestabilidad. No podemos trabajar como debe de ser organizadamente para poder ofrecer a la comunidad todos nuestros servicios como deben de ser, ¿no? Aperturar nuestros servicios como deben de ser, ¿no? Más de la población también que presenta algún trastorno mental, pues no lo llega a reconocer, ¿no? Ese es otro de los retos que tenemos de trabajar con la población a nivel educativo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si tienen un problema estomacal y van al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo le dice, mira, todo está bien, lo que pasa es que estás estresado, tienes que ir al psicólogo o de repente al psiquiatra, y el paciente adulto generalmente no lo entiende así, ¿no? Va porque tiene que ir y muchas veces va al psicólogo más que al psiquiatra por el tema de los estigmas, que también ese es otro problema y otro reto a trabajar. Entonces, viene y cuestiona y dice, yo no sé por qué el doctor me ha enviado, si mi problema existe, acá lo siento, ¿no? Y entonces tenemos que hacer una labor, nosotros le llamamos psicoeducativa, ¿no? Hacerle ver la conexión que hay entre la mente y su cuerpo y que todo es uno solo, y cómo esas repercusiones emocionales, esa ira mal manejada, puede de alguna manera estar haciendo un daño a su salud física. Y eso cuesta un trabajo muy fino, ¿no? Porque, como sabemos, también nuestra población tiene sus propias peculiaridades. A veces hay baja tolerancia a la frustración, y lo que quieren es que se les resuelva el problema en una o dos sesiones, y ya no quieren regresar, ¿no? Porque hay muchas barreras también que limitan esa situación de acceso a los servicios de salud, ¿no? El tema del CIS fue una propuesta para que todas las personas se atiendan, pero lamentablemente, por una serie de situaciones, ¿no? Y administrativas, a veces esto se constituye una barrera, ¿no? No les permiten el acceso, tienen que regresar a buscar a su centro de salud la referencia, y a veces no encuentran al profesional, esa persona ya no regresa, ¿no? Entonces, eso también tenemos que trabajar a nivel macro, ¿no? Bueno, las conductas violentas hacia la mujer aún tienen una alta prevalencia. Creo que debemos seguir trabajando por esta problemática, en forma integral, ¿no? No solamente hablo de psicología aquí, sino debemos trabajar en forma de mesas interinstitucionales, personales, personal de salud, también con otras organizaciones que tienen que ver con la comunidad. ¿Por qué? Porque hay un divorcio, ¿no? Últimamente hemos estado haciendo con esto del programa Violeta, ¿no? Hemos estado haciendo conexiones con la policía, con los fiscales, poniéndonos de acuerdo, para ver de qué manera podemos agilizar esas situaciones engorrosas que a veces se dan y que podemos hacer nuestro trabajo bien con el paciente en el consultorio, pero luego de ahí hay una serie de aspectos que muchas veces no son atendidas y que ya no dependen netamente del sector salud, sino depende de los otros organismos que acompañan el proceso de la salud del paciente y del bienestar, ¿no? Definitivamente las actividades promocionales y preventivas deben orientarse, pues, a los estilos de crianza y eventos de vida temprano, tanto para la salud mental positiva como negativa, ¿no? O sea, promover la salud mental positiva es generar todo un contexto de comunicación, de escucha activa del padre hacia sus hijos, de espacios de diversión, de recreación, de interacción, ¿no? Entre ellos, y de alguna manera también preventiva porque hay que comenzar a escucharlas. Aunque sean pequeñas cosas que nos quieran compartir, es importante. Siempre un niño confía en el adulto cuando el adulto le presta, pues, toda la atención, ¿no? Y demuestra empatía al momento de que es escuchado. Entonces, eso ayuda a que más adelante pueda, por muy pequeña que sea su observación, estamos viendo que el observatorio del bullying nuevamente ha comenzado a incrementarse a raíz de la presencialidad, ¿no? Eso que a veces se conocía como que en el escenario, digamos, virtual, era el ciberbullying, ahora se ha convertido nuevamente en una situación de acoso escolar, que ya se están dando los casos muy seguidos, los daños a la autoestima, inhibición, timidez, y esto puede terminar en un problema de salud mental mayor. Entonces, nuestros niños y adolescentes son una población vulnerable, como se les conoce, que les faltan herramientas y que nosotros como profesionales de la salud de manera integral tenemos que trabajar para brindarles educación, ¿no? Generar reflexión en ellos del autocuidado en su salud. ¿Qué tienen que hacer? Por ejemplo, las rutinas, ¿no? Es muy importante la planificación, la organización en el esquema mental de los niños. Un ambiente familiar es muy desordenado, desorganizado. Obviamente, este niño se va a criar en ese desorden, en esa poca planificación en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un trabajo... Un minuto, profesora. Un minuto, disculpe. Gracias, muy amable. Tenemos que hacer un trabajo muy, este... muy fino con ese tipo de acciones y finalmente, pues, reforzar, ¿no? Y equipar a los equipos multidisciplinarios con personal, ¿no? Personal joven que ahorita están emergiendo de las universidades y no tenemos, pues, ahorita un, digamos, un, este... una vacante para ofrecerles a todos los profesionales jóvenes por las situaciones que ya conocemos de cómo están nuestros hospitales. Bien. Muchas gracias a ustedes por la escucha. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora invito... Ahora invito al doctor Rodolfo también para que conteste la segunda pregunta en la cual voy a repetir. La segunda pregunta era ¿cuáles son los retos y compromisos que implica el cuidado de nuestra salud? Doctor Rodolfo, adelante, por favor. Bueno, haciendo un análisis de esto, pues, y a partir de lo que ha mencionado también la doctora Elizabeth, hay grandes cosas que hacer, ¿no? Lo primero, yo pienso, es que tenemos que partir de que cuando se hace un análisis de la legislación comparada con lo que han hecho otros países y con lo que hemos hecho nosotros dentro de este marco de prevención y promoción de la salud, hemos logrado hacerlo, lo hemos hecho bien, tenemos una población vacunada, tenemos ya a una estructura un organigrama en base a este problema de salud actual, pero yo siento que no nos podemos quedar sentados y no solamente es parte del profesional de la salud y si aquí hay un papá que nos está escuchando, si hay un familiar que nos está escuchando, también va a partir de nosotros. La población tiene que entender que tenemos un compromiso con nuestro país, tenemos un compromiso con el que está al lado, tenemos un compromiso con el que de repente posiblemente en algún momento ha estado con COVID y que lamentablemente lo ha llevado a una enfermedad crónica, entonces yo pienso que ONGs, universidades, institutos, todos tenemos que unirnos para desarrollar instrumentos, programas, normativas que sirvan para que esta pandemia de alguna manera no afecte a nuestra cultura, a nuestra capacidad como ser humano, pero básicamente el gran reto que yo pienso que tenemos es primero articularnos a nivel político. Si yo no estructuro al ministerio, si yo no, si yo no de alguna manera trabajo dentro del ministerio de salud y si yo no me articulo con otro ministerio, los esfuerzos van a ser en vano y eso es lo que hemos visto ahora y que posiblemente hemos visto anteriormente, entonces yo pienso que el primer compromiso por parte del Estado es la articulación, no podemos estar trabajando de manera aislada, igualmente con las universidades, debemos de articularnos todas las facultades de ciencias de la salud con este que ya prácticamente está instalado en las universidades, el programa, no sé cómo se lo conocen, el programa de bienestar social debe de articular estrategias que hagan promoción y prevención y prevención de la salud, aunque acá muchos sabemos y la doctora Chero con mucha más razón que trabaja en la parte del Estado, si nos vamos al amigable, algo tan sencillo, nosotros podemos identificar que existe un presupuesto para la salud mental, para la promoción y prevención de la salud mental, pero que lamentablemente no se utiliza. por hacer un análisis de algunas instituciones, no todas. Actualmente tenemos centros de salud mental comunitarios que están haciendo un gran esfuerzo para poder abordar la salud mental de la comunidad, pero no se sienten, prácticamente no se pueden abastecer de mucho, porque el presupuesto que le brindan a estos centros de salud mental es mínimo. entonces estos centros de salud mental que estaban al inicio habilitados para netamente hacer promoción y prevención de la salud, ya están atendiendo a pacientes con esquizofrenia, ya están atendiendo a pacientes con depresión, ya están atendiendo a pacientes con riesgo de suicidio, entonces es una grave problemática. Entonces yo pienso que se debe de efectivizar programas dentro de la gestión pública y que tenga un presupuesto real de lo que verdaderamente nosotros queremos para estos procesos y que las universidades también se unan a ello. Entonces el compromiso parte también de nosotros como persona, como empresa, como institución y yo pienso que aquí también hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Debemos de generar estrategias en coordinación y articulación a nivel interinstitucional y también definitivamente intersectorial donde nosotros podamos identificar qué han hecho otros países para mejorar estos procesos. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, no podemos instalar un programa a nivel del país en base al monitoreo de la salud mental del profesional de salud, de esa persona que posiblemente haya quedado con un estrés postraumático? que eso ha sido algo que se ha identificado. Entonces, las acciones de política pública, si diseñamos un buen programa y establecemos un buen proceso, yo pienso que ayudaría mucho a que nosotros podamos mejorar esta crisis y definitivamente ayudar a que esta debilidad que existe entre ministerios se vea fortalecida. Hace poco, por ejemplo, yo identificaba que en el Ministerio de Salud, por ejemplo, sacaba su guía técnica de salud mental y después el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también sacaba una guía. Oye, pero ¿por qué no nos articulamos y sacamos una sola guía nosotros dos para de esa manera mejorar el proceso y de repente llamar a colegas que trabajan en las instituciones de salud y no sé, la doctora Chero criticará pues esa guía porque imagínate hay cosas que posibles que ¿qué les digo? O sea, salen de la realidad de que se está viviendo, hay que estar en el campo para poder hablar. La doctora Chero pues que atinda a pacientes, que atiende de repente a profesionales de salud podrá pues aborrer estas temáticas y poder hacer un valor importante para generar este proceso. Yo les cuento que desde el punto desde mi perspectiva de especialista en psiquiatría y salud mental nos unimos en un equipo ¿ok? De especialistas en psiquiatría porque había un problema muy latente en el profesional de enfermería. Quien les habla ha estado como asesor en el Colegio de Enfermeros del Perú, en el Consejo Regional 3 de Lima Metropolitana y teníamos y teníamos muchos infectados entonces se contrató un especialista para que haga el monitoreo y seguimiento a las colegas que venían con estos problemas pero decíamos teníamos que hacer algo unimos un equipo y hemos implementado hace poco lo vamos a lo vamos a incorporar dentro de la Biblioteca Nacional del Perú una guía que hemos sacado nosotros pero específicamente para los profesionales de salud posiblemente acá yo de repente en algún momento nos vamos a contactar con la doctora y podríamos hacer algo muy bueno ya no solamente para el profesional sino para la comunidad ¿qué le falta a la comunidad? ¿cómo podemos ayudarle? nosotros por ejemplo la comunidad ni siquiera sabe que existen centros de salud comunitaria donde podría ir a los primeros auxilios psicológicos por ejemplo donde hay un psicólogo que les puede dar los primeros auxilios psicológicos lo que decía la doctora la escucha activa recuerden nuestro compromiso es todos los profesionales de salud somos la mano salvadora del usuario somos el primer contacto frente a la atención del usuario entonces yo pienso que nuestro compromiso como profesionales de salud es articularnos entre nosotros plasmar planes de trabajo que ayuden a la comunidad a mejorar sus procesos de salud ser pacientes recuerden venimos de una pospandemia la comunidad está muy ansiosa está muy depresiva está tócame y vas a ver cómo reacciono entonces tenemos que ser un poco más tolerantes tenemos que ser más empáticos la población prácticamente ha vivido procesos y traumas que nunca había vivido yo pienso a mí me encerraron un mes y yo creía que me habían encerrado un año creo porque yo que estoy de salir con los amigos que ya vámonos por aquí el hecho de encerrarme me causó algún tipo de ansiedad y por ejemplo hay muchas de las poblaciones y tiene mucha razón lo que dice la doctora Chero problemas a nivel digestivo y ahí fisiológicamente está comprobado el hecho de yo tener ansiedad tener estrés hace que se aumente el ácido clorhídrico y esto hace pues que aparezcan lesiones erosiones a nivel de nuestro estómago entonces yo creo que tenemos una gran un gran compromiso como profesionales frente a la comunidad frente a nuestros pacientes y frente a nuestros estudiantes yo pienso que los estudiantes los jóvenes ahora tienen la experiencia de una pandemia y que si en algún momento viene otra pandemia yo pienso que ellos van a saber manejar recuerden lo que ha dicho el ministerio la OMS actualmente el grupo fuerte en salud son los jóvenes hay que hacer estudios universidades estudios cuántos egresados necesitamos de acá más adelante porque ya vienen otras pandemias y eso va a hacer que asumamos más compromisos frente a crisis en estos sistemas de emergencia y en el campo sanitario mucho más entonces compromisos articularnos compromiso implementar 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 acudamos al ministerio de salud presentemos propuestas para mejorar procesos recién se han dado cuenta de la salud mental otros organismos y esperemos que no lo dejen algo tan vital la esencia del ser humano es la salud mental equilibrada y actualmente prácticamente el hecho de no tener modelos actualizados porque si los tenemos pero no actualizados que nos permitan mejorar entonces yo pienso que esto nos va a llevar esta debilidad que se tiene en este momento nos hace asumir este compromiso de mejorar estos procesos entonces hay que planificar hay que dar mayor énfasis a la promoción y prevención de la salud y con eso yo termino esta parte muchas gracias muy bien doctor Rodolfo también muchas muchas gracias por la información acá brindada y por la reflexión también que nos hace nos hace dar un poquito haciendo digamos un recuento ya la profesora mejor dicho la doctora Elizabeth nos habla del cambio de paradigma que tiene que haber en la salud mental así mismo también la brecha de atención en lo que se refiere a la salud mental nos hablaba también de que muchas personas que tienen trastorno mental pues no lo reconocen hay que trabajar también en ello las conductas violentas hacia la mujer es un tema que también bueno es un problema que ya viene también de tiempo que ahora se ha incrementado más y definitivamente hay que trabajar en ello las actividades promocionales y preventivas también deben ser parte de los retos que tenemos actualmente reforzar también los equipos multidisciplinarios en el área de salud asimismo también el doctor Rodolfo nos hablaba de la articulación que debe haber a nivel político pero no solamente de las instituciones del estado sino por parte de todo nosotros como personas también debemos comprometernos en el cuidado de nuestra salud muchas gracias muchas gracias la verdad por las apuestas doy pase a la profesora Rosario Palacios bien ya para ir cerrando el conversatorio muy interesante por cierto invito a los ponentes doctora Elizabeth y doctor Robadofo a respondernos la tercera pregunta como profesionales en ciencias de la salud como proyectamos nuestro quehacer profesional a futuro invito entonces a la doctora Elizabeth a responder muchas gracias vamos a compartir para responder a esta última pregunta y en realidad si pues una tarea fuerte con nuestro personal de salud también en el sentido de de que he sido un personal que ha pasado por muchas experiencias difíciles y que de alguna manera este podrían presentar trastornos de salud mental también de repente no en el mismo momento por el estrés postraumático pero a posteriori ¿no? los síndromes de burnout por ejemplo y que se han venido dando cuando encuestamos al como se llama en plena pandemia la gran mayoría contestaba que no que lo estaba afrontando bien que no tenía problemas pero eso era en el papel ¿no? cuando les quitamos el papel y dijimos no, esto no nos está dando resultados porque el ministerio de salud nos mandó a encuestar a todito el personal de salud no dábamos resultados porque todos los cuestionarios regresaban cero, 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 comenzamos a salir y a buscarlos en sus ambientes de trabajo ¿no? Obviamente cuando nos dieron protección también porque mientras no teníamos protección no podíamos movernos del sitio donde estábamos una vez carillas y todo salimos a buscar al personal de salud o enfermeros sobre todo técnicos de enfermería doctores que eran los que se habían quedado como primera línea y la situación era totalmente diferente ¿no? ahí recién comenzaron a darnos información acerca de lo que realmente les pasaba emocionalmente y cómo es que ellos utilizaban una estrategia que de verdad a mí me sorprendió muchísimo porque la gran mayoría por decir de 160 que encuestábamos cada día nos decía que su estrategia de afronte que utilizaban era la religión llámese religión porque la prueba lo estipulaba así pero era la espiritualidad ¿no? yo lo entendía de esa manera o sea se basaban mucho en la parte espiritual ¿no? esa fe ¿no? esa fe que ellos tuvieran en lo que creyeran ¿no? eso no es lo importante o sea acá no se trata de religión sino se trata de la fe ¿no? de creer en algo y ese algo que te lleve adelante y te saque ¿no? te saque fuerza ¿no? ahí aparece el fenómeno también de la resiliencia entonces esos aspectos son muy muy interesantes que se han venido dando con el personal de salud por ejemplo en el contexto sobre todo del año 2020 ya en el 2021 no hubo tanta tanta presencia ya generalmente se trabajaron los duelos en el personal de salud y este año pues este el tema ha sido más bien la inducción para que regresen a trabajar aquellas personas que aparentemente ya no quieren regresar a trabajar ya ya se acostumbraron a la virtualidad y ahora se les hace difícil retornar al trabajo ¿no? entonces hay un grupo que se nos asignó para comenzar a hacer un trabajo digamos psicoterapéutico con ellos y otro grupo de los que no se querían vacunar porque ese también fue otro problema que fue asignado al personal de salud ¿no? entonces hemos tenido en este año esos dos escenarios con el personal de salud bien para responder la pregunta la proyección desde la ciencia psicológica es muy importante el tema investigativo el día de hoy si no contamos con materiales no contamos con herramientas con instrumentos poco y no los sistematizamos y no los divulgamos prácticamente nos estamos desfasando de todo lo que sucede en el mundo es un reto para los estudiantes para los profesionales para todo aquel que está involucrado en la docencia y desde el escenario también de nuestros hospitales y centros de salud a realizar investigación hacer estudios piloto cuando queremos promover un trabajo por ejemplo ¿no? hacer un piloto hacer un pequeño estudio que nos sirva de base para poder presentarlo y decir funciona no funciona esto puede servir a la comunidad ¿no? para no estarlos derivando aquí y allá sino tenerlos aquí atendidos y esto puede ayudarnos muchísimo a poder resolver pero para eso necesitamos hacer un seguimiento también de nuestras propias actividades muchas veces solamente nos encargamos desde los hospitales y centros a completar una parte administrativa que es el tema de logístico ¿no? de dar la devolución estadística y todo lo demás pero no reportamos realmente lo que nosotros vamos haciendo en el día a día ¿no? entonces la investigación es una de las grandes proyecciones que tenemos que hacer porque a veces utilizamos también instrumentos que no son de alguna manera adaptados a nuestra población ahorita ya estamos trabajando en eso estamos buscando que utilizar nuestros propios instrumentos validados en la población que estamos atendiendo y a pequeño ¿no? se avanza poco a poco pero es importante que lo hagamos ¿no? sobre todo los estudiantes que van emergiendo de las universidades tienen que tener como una herramienta en la investigación las revisiones sistemáticas nos ayudan muchísimo a poder saber qué es lo que se ha hecho por una problemática en este sentido ¿no? o sea qué se ha hecho sobre la salud integral sobre el cuidado del ser humano hasta el momento cómo se ha atendido de qué manera qué programas han dado resultados la investigación nos sirve para eso ¿no? porque a partir de la experiencia investigativa nos vamos a dar cuenta qué es lo que falta por hacer donde tenemos que de alguna manera ponerle un poco más de esfuerzo ¿no? porque sabemos que estamos trabajando sabemos que nuestra principal función es atender personas es solucionar problemas pero estamos descuidando la parte investigativa también y es un eso considero que es un reto personal y de todo el personal que trabaja con cada uno de nosotros ¿no? los docentes con mayor razón tenemos la obligación de investigar ¿no? pequeñas investigaciones pero que sirvan de sustento para otras investigaciones que se puedan hacer de mayor magnitud lo importante es comenzar a ver qué hay en nuestra comunidad porque por ejemplo si nos pidieran caracterizar ¿no? cómo ha salido los adolescentes el perfil de personalidad que tienen ahorita los adolescentes pues una data no hay no hay una data porque la mayoría de los estudios se están enfocando básicamente a ser correlacionales dos variables tres variables pero los exploratorios y los que son de tipo descriptivo también son muy importantes aportan al conocimiento de nuestra comunidad y nos sirve de sustento para futuras investigaciones entonces todo es importante y tenemos que investigar esa es la principal digamos proyección desde la ciencia psicológica y eso nos va a permitir tener un mejor una mejor visión de lo que es la salud integral del ser humano como dicen ¿no? yo no puedo hablar de algo que no sé a veces en pandemia hemos estado escuchando virtualmente un montón de personas conferencistas que nos hablaban del tema pero no trabajaban en el campo ¿no? entonces decíamos bueno la teoría les ayuda pero en realidad una cosa es estar en el campo y darse cuenta realmente de lo que estamos hablando y qué necesitamos y esa brecha entre lo que la población y la comunidad necesita es una brecha que no la estamos cubriendo porque nosotros creemos creemos que la población necesita esto que le estamos dando pero realmente eso no cubre sus necesidades y las políticas y estoy muy de acuerdo en eso las políticas públicas tienen que acompañar todo ese todo ese proceso el presupuesto de salud mental si bien es cierto no sirve porque yo no puedo decir que no es poco pero no sirve al menos desde que lo venimos recibiendo el departamento de psicología pues ha incrementado sus actividades y ha dado pues una serie de alternativas a la población o sea no se ayuda pero no es suficiente ¿no? no tenemos todos los recursos que quisieran en el tema de diseño de programas educativos orientados a la comunidad por ejemplo ¿no? a veces somos súper especialistas en cuestiones de psicoterapia ¿no? de ya muy amable de especializarnos en algo pero lo más elemental que es por ejemplo el tema de las habilidades sociales el tema de la inteligencia emocional que es algo más cercano a la población a veces lo estamos descuidando ¿no? entonces hay que comenzar a trabajar con estos programas educativos orientados a la comunidad y también hacer las mesas de concertación intersectorial donde pues psicólogos y todos los profesionales de la salud y de la de la educación sobre todo estén involucrados en el tema en la intervención fomentar el trabajo coordinado entre los diferentes niveles de atención porque a veces hemos tenido divorcios o sea el psicólogo del centro de salud de atención primaria divorciado del centro de salud comunitario y divorciado de los hospitales y a su vez de los institutos ¿no? cuando todos somos una red que deberíamos trabajar en forma enlazada y finalmente generar espacios de escucha y atención psicoterapéutica eliminando las barreras de acceso ¿no? de la población no ponerle pues trabas a las personas para que puedan acceder a un servicio de salud que es tan necesario el día de hoy muchas gracias por su atención muy amable muchísimas gracias doctora por tan interesante presentación ahora invitamos al doctor Rodolfo voy a repetirle la pregunta como profesionales en ciencias de la salud ¿cómo proyectamos nuestro quehacer profesional a futuro? adelante doctor Rodolfo bueno ¿cómo proyectamos a futuro? mira hemos tenido grandes yo pienso que grandes aprendizajes yo pienso que actualmente en mi profesión los enfermeros hemos aprendido tanto que nos ha permitido abordar ya la profesión como tal ¿no? yo me acuerdo por ejemplo que en inicio de pandemia me llamaron y me dijeron Rodolfo ¿sabes qué? tenemos un problema en el hospital estamos atendiendo 25 pacientes por cada enfermera regularmente debe ser un promedio de 10 pacientes por una enfermera pero estamos atendiendo 25 pacientes por el hecho de que a la colega que tenía que venir le han detectado COVID o es vulnerable y no puede venir a dar la atención entonces el hecho de que haya pasado esto imagínense llenar 25 historias clínicas una enfermera con 25 historias clínicas entonces se implementó un formato que les ayudó grandemente y yo pienso que a partir de esto que nos ha pasado nos va a permitir a que nosotros nos proyectemos a que es importante proyectarnos a lo que se viene ya prácticamente el hecho de haber experimentado un ratio bastante elevado ya prácticamente eso nos ha hecho conocer de que tenemos que tener más población joven en el servicio ser mentores lo que yo le digo a las supervisoras de gran experiencia a las enfermeras de gran experiencia hay que ser mentores de los nuevos profesionales dejemos de lado un poco el tema de que como es nuevo tiene que pagar derecho de piso eso yo le escuchaba pues alguien a hablar en este siglo de eso pues es oye que te pasa en el aula universitaria eso ni se debería de fomentar definitivamente porque actualmente en otros países incluso las universidades se han implementado el tema de la mentoría llaman a los yo por ejemplo estoy a cargo de los egresados de mi universidad llamo a todos ellos hago mi reencuentro de egresados con qué fin de hacer los mentores de esos ciclos mínimos que vienen de esos básicos van siendo mentores de ellos y eso permite que nosotros más adelante nos proyectemos a un profesional más capacitado yo pienso que actualmente la capacitación es básica y la capacitación imagínense hay bachilleros y posiblemente muchos bachilleros egresados de su universidad que han llegado a instituciones hospitalarias de frente a unidad de cuidados intensivos ¿por qué? por la necesidad de personal que se necesitaba y que posiblemente hayan cometido muchos errores entonces es hoy momento de decir que tenemos que proyectarnos a tener profesionales con alta competitividad que no solamente le demos su diploma sino que alcancemos ese perfil profesional que su universidad les da a ellos y que ustedes miran ese impacto que se tiene para de esta manera proyectarnos a profesionales con gran capacidad y básicamente ya no queremos profesionales con pensamiento crítico en enfermería queremos profesionales que tengan raso simio clínico porque yo puedo tener muchas habilidades pero si no conozco lo que voy a hacer pierde el proceso por eso que muchos hablamos nosotros que es una gran mentira ¿no? que la teoría se tiene que desligar con la práctica entonces yo pienso que ahí nosotros tenemos que ir avizorando eso definitivamente tenemos que proyectarnos también actualizar nuestras mallas curriculares yo pienso que esta pandemia tiene que hacer eso tiene que actualizarse esa malla curricular para tener profesionales desde otra perspectiva ya miremos qué nos ha causado esta pandemia y qué debilidades hemos tenido nosotros como institución frente a esos egresados que hemos tenido no solamente en carrera de enfermería en todas las profesiones pienso yo lo que decía la doctora Chero ¿no? utilizar instrumentos posiblemente de mejor impacto hacer una revisión sistemática por ejemplo cuál es la mejor evidencia en utilizar por ejemplo un instrumento para medir la inteligencia emocional la salud mental positiva la salud mental negativa ¿ok? entonces yo pienso que esta experiencia que hemos vivido nosotros nos ha conllevado a tomar mejores decisiones actualmente el profesional de enfermería va a ver a otro paciente que ingresa por COVID y ya no le va a tener miedo sino va a tener ganas de ayudar y trabajar en equipo yo pienso que el psicólogo no se va a molestar conmigo cuando yo digo interconsulta con psicología en otros países se hace eso el psicólogo le dice interconsulta con enfermería porque ese paciente necesita el enfermero le dice por favor haga una interconsulta con la psicóloga para que ella lo pueda abordar porque nosotros somos la mano salvadora del paciente nosotros conocemos más al paciente que otros profesionales pues porque valoramos al paciente de manera holística en base a una respuesta humana que otro profesional posiblemente no lo haga entonces nos estamos proyectando a que deben de exigirse más capacitaciones de alto impacto nuestra profesión ha aprendido mucho en esta pandemia el hecho de tener pacientes que no sabíamos cómo hacer habían colegas que llevaba al paciente con COVID y decía ¿qué le hago? no sabemos cómo manejar a ese paciente y el hecho por ejemplo de recién aplicar lo que llamamos nosotros en enfermería basada en la evidencia y si acá hay un médico ellos le llaman la medicina basada en la evidencia y es lo que la doctora nos dice las revisiones sistemáticas para dar un mejor cuidado miren hace poco una colega viene y me dice ¿sabe qué? me ha dicho que quiere que le coloque una inyección ventroglutea y la colega se quedó pacmada y dijo oye teóricamente yo sé que es pero yo nunca lo he colocado porque en el país no se coloca esa inyección ventroglutea ¿qué hizo? lo que dijo el doctor Achero hizo una revisión sistemática automáticamente buscó colir la información y miren lo que ha encontrado ella en la revisión sistemática de 100 artículos analizados por Prisma indicó ella que el hecho de colocar al paciente una inyección ventroglutea disminuía riesgo de lesionar nerviosiático riesgo de causar hematomas en la zona miren solamente una revisión sistemática con ese ejemplo si nosotros haríamos haríamos eso con otras cosas que vemos en el campo sería gran cosa lo que han hecho las colegas he dicho por ejemplo de colocar al paciente en una posición que no se sabía y que ha sido utilizado por muchos enfermeros y profesionales en nuestros hospitales la posición prona que no se utilizaba y ustedes son testigos y ahora sabemos que tener al paciente en posición prona que es el enfermero ah tengo que cuidar que se lesione porque esto me está causando también lesiones por presión entonces tenemos que proyectarnos ahora a hacer investigación a implementar políticas en base a nuestra experiencia y sería bonito acá que los colegas que trabajan en la parte asistencial cuenten sus experiencias eso que han vivido lo publiquen nosotros en enfermería tenemos los reportes de casos clínicos cómo abordar cómo enseñar esa evidencia a que otro profesional también lo pueda visibilizar y ustedes dentro de su revista científica en su universidad implementar los reportes de casos clínicos porque eso le va a servir mucho a la comunidad científica mucho al profesional de salud para que tome decisiones tomamos ahora el profesional ya sabe ya tenemos toma de decisiones asertivas no asertivas pero ahora frente al paciente con COVID ya tomamos decisiones asertivas porque sabemos qué hacer sabemos cómo manejar tenemos un plan de cuidados que nos permite abordar al paciente de manera óptima y de calidad entonces yo pienso que en el futuro nuestra profesión frente a una nueva pandemia ya va a estar preparada para cualquier tipo de situación y ahí tenemos que unirnos como profesionales somos profesionales de la salud acá no hay tú eres psicólogo tú eres obstetra no somos profesionales nadie es más que otro cada uno ha estudiado específicamente un punto y tenemos que unificar criterios para que de esta manera se puedan vincular con los otros profesionales y eso debemos enseñar a los estudiantes a vincularse con otros profesionales no los aíslemos unamos y muy bien que acá han unido por ejemplo acá a psicología con enfermería que son las ciencias más afines y que posiblemente en algún momento hagan un reencuentro de todas las carreras de ciencias de la salud y que cada uno dé su punto de vista y de esa manera se puede implementar algo muy interesante básicamente para nuestra sociedad y respeto a nuestro paciente que es prácticamente el ser por el que nosotros existimos muchas gracias eso es todo por mi parte muchísimas gracias doctor Rodolfo igualmente doctora Elizabeth ambos han coincidido con trabajar mucho en la investigación buscando siempre la evidencia científica nos han mencionado que debemos sistematizar la información diseñar programas educativos trabajar en mesas de concertación con equipos multidisciplinarios y también sobre todo implementar la evidencia científica doctor Rodolfo Arevalo nos ha puesto también un ejemplo que tenemos que actualizar la malla curricular y en la parte de enfermería proyectarnos siempre a formar profesionales altamente competitivos y en ese sentido nosotros como Universidad de Ciencias Humanidades tenemos que encaminarnos muchísimas gracias a ambos ponentes por tan brillante presentación licenciado Ángel muchas gracias profesora Rosario sí y también el agradecimiento pues a nuestros a nuestros ponentes y su valiosa participación en este primer conversatorio tenemos también preguntas del público justamente acá hay una pregunta que es para la doctora Elisa Bechero nos dice ahí los centros de salud mental pueden efectivizar programas de promoción y prevención pero de quién o de quiénes depende para obtener resultados ópticos voy a volver a leer la pregunta dice ahí los centros de salud mental pueden efectivizar programas de promoción y prevención pero de quién o de quiénes depende para obtener resultados ópticos para la doctora Elisa Bechero muchas gracias muchas gracias por la participación esa pregunta lleva a mucha reflexión generalmente los que trabajamos para un sector público dependemos mucho de los lineamientos del ente rector que es el ministerio de salud entonces cada uno de los centros tanto de el centro de salud de la comunidad digamos con el centro de salud mental comunitario los hospitales y los institutos tenemos funciones específicas que tenemos que de alguna manera ejecutar prioritariamente entonces los centros de salud que están cercanos a la comunidad su principal labor es la promoción y la detección temprana de cualquier evento o problema digamos este de salud en general no integral cuando salen a ser barridos a la comunidad por ejemplo van en equipo multidisciplinario y van detectando cuál es la necesidad de la población y a partir de ahí es que establecen las intervenciones y a cada uno de ellos tiene pues sus propias acciones que tiene que realizar la parte de tamizaje por ejemplo que es para ver si realmente ellos puedan resolver el problema y poder de alguna manera este elaborar un programa de intervención promocional preventivo o en todo caso esta situación que han detectado la van a derivar a un centro de mayor complejidad como sería el centro de salud mental comunitario que ya tiene un equipo que está preparado de alguna manera para poder ya con intervenciones más específicas poder elaborar ya una solución de la problemática pero los centros de salud que acompañan a la población pues tienen que elaborar sus programas integrales básicamente es trabajar con la enfermera trabajar con el médico trabajar con el si es que hay hay serumistas de otras especialidades también poderlos incorporar en la intervención porque es la idea es que toda la población sea atendida desde los diferentes enfoques de la salud integral no o sea no hay forma de que ellos puedan de alguna manera solamente dedicarse a ver algo específico no si es que lo detectan derivarlo no eso sí es cierto que no lo pueden resolver ellos porque no tienen de repente las estrategias necesarias para poder no la capacidad sino las estrategias necesarias para poder abordar hay pacientes que requieren de una intervención compleja como por ejemplo no solamente requieren por ejemplo un caso de autismo no puede ser atendido en un centro de salud normal porque de alguna forma necesita este niño de otras especialidades neurología psicología muchas veces psiquiatría el terapista físico el ocupacional entonces es una gama de profesionales y tal vez lo puede encontrar en un centro de salud mental comunitario como de repente puede hacer que lo encuentre en un hospital en el caso de neurología si es que así lo requieren entonces hay determinadas especificaciones que se pueden de alguna manera plantear ahí ¿no? esa sería mi respuesta Muchas gracias doctora Elisa Bechero no sé profesora Rosario Palacios tendrá también una pregunta te doy paz en todo caso Ángel una pregunta para el doctor Rodolfo nos ponen una pregunta nos dicen usted cree que el manejo de las tecnologías en la educación en los niños y jóvenes haya propiciado algún problema en su salud mental trastorno o déficit en las habilidades blandas por la tecnodependencia bueno definitivamente hablar y bueno estamos prácticamente ese tema de de la aplicación de las TIC yo pienso que no solamente en los niños y jóvenes a nosotros nos ha hecho tecnodependientes el hecho de estar conectados a un sistema el hecho de estar conectados al celular constantemente y definitivamente por ejemplo mira en las emergencias psiquiátricas vienen mamás con niños de 8 o 9 años con llanto porque no pueden dormir durante la noche y lo primero que tú le preguntas a la mamá es ¿qué estaba haciendo su niño antes de llorar? o sea ¿por qué viene llorando? porque dice el que no puede dormir así es que mi niño está pegado a su celular todo el día y a las 12 de la noche suelta el celular entonces ¿qué está pasando en este proceso? el hecho de tener por ejemplo luz a prácticamente a una hora donde yo estaba habituado a dormir por ejemplo 7 de la noche entonces ahí hay un tema donde se altera lo que nosotros llamamos la glándula pineal se activa y automáticamente eso hace que no haya segregación de melatonina y por ende el niño no pueda dormir ¿por qué? porque el cerebro es tan inteligente que detecta la luz entonces por eso se recomienda que a cierta hora de la noche ya no te conectes con el celular ya no estés viendo televisión en casa ¿por qué no duerme su niño? porque la mamá duerme hasta la 1 o 2 de la mañana con el televisor prendido y los rayos de luz siguen saliendo entonces el cerebro piensa que todavía estamos de día ahora definitivamente esta tecnodependencia nos está llevando a trastornos ¿a qué trastorno? trastornos primarios del sueño que después se van a trastornos secundarios insomnio trastornos del patrón del sueño entonces básicamente yo sí sería interesante por ejemplo hacer un estudio de cuánto eso está afectando pero definitivamente eso nos está causando déficit en las habilidades blandas nos ha vuelto tecnodependientes y en los niños mucho más por eso que actualmente muchos de estos niños pues tienden a tomar ansiolíticos ¿por qué? porque se están volviendo tecnodependientes y eso lo está causando básicamente un trastorno en el patrón del sueño ahora definitivamente eso también nos está llevando pues a asociarse tanto con estos incluso había una tesis de un estudiante que hizo por ejemplo estudió el uso de redes basado en relacionados con el desempeño del estudiante y había encontrado una asociación tan directa el hecho por ejemplo de utilizar muchos dispositivos móviles entonces yo pienso que ahí se tiene que implementar yo pienso que los colegios básicamente si hablamos de niños tienen que implementar un monitoreo y ese tema de reunión con los padres tiene que ser frecuente para que comiencen a monitorizar estos procesos y que posiblemente más adelante vayan a desencadenar otros problemas en su salud mental que ya sean irreversibles ¿no? así es la alteración del ciclo circadiano ¿no? definitivamente que es lo que tenemos los profesionales de salud ¿no? ya creo que como herencia muchas gracias doctor Rodolfo como siempre muy muy puntual en las respuestas y muy claro licenciado Ángel sí también hay otra pregunta para la doctora Elizabeth Chero bueno acá es de hay varios estudiantes justamente de psicología dice ¿qué recomendaciones les haría a los estudiantes de psicología ellos que se están justamente preparando para afrontar los retos a futuro en lo que es la carrera de psicología en base a lo que usted nos ha indicado las recomendaciones para ellos en todo caso doctora Elizabeth Chero ok muchas gracias bueno yo les cuento una situación muy mía ¿no? muy peculiar de que en el hospital siempre hemos recibido internos de psicología ¿no? en las prácticas pre-profesionales estoy hablando ya uff años atrás y bueno esto se ha cortado por la pandemia ¿no? pero generalmente teníamos 23 25 estudiantes que hacían su año de internado ¿no? muy famoso el año de internado y de todas las universidades confluían ahí y era muy interesante verlos a todos interactuar en la discusión de casos clínicos en las exposiciones ¿no? es algo que en este momento yo estoy extrañando mucho porque de verdad que ellos con su deseo de aprender y nosotros con nuestra experiencia hacíamos una situación de aprendizaje muy bonita ¿no? una retroalimentación había ahí yo los invito a todos los estudiantes el día de hoy que ya están de alguna manera cercanos a cómo se llama terminar tal vez su carrera o muy cercanos a que hagan un alto ¿no? a que hagan un alto en cualquier momento de estos de estos años que estamos pasando y que reflexionen bien su meta su meta su plan de vida profesional no se trata de ah yo quiero ser clínico yo quiero ser digamos organizacional yo quiero ser educativo se trata de que de reflexionen qué habilidades tienen qué es lo que han ganado en el camino de su formación que los haga buenos ¿no? que los haga muy buenos y que eso de alguna manera dirija su perfil de ahí en adelante no esperar terminar la carrera para decir me voy a especializar en esto me voy a especializar en lo otro no la especialización comienza ahora porque primero tienes que reconocer para qué eres bueno ¿no? qué es lo que te sale bien en el día a día dentro de tu profesión qué es lo que más te atrae a ti porque la parte de alguna manera de emprendimiento la parte investigativa la parte creatividad acompañan mucho a la carrera y el día de hoy la profesión apertura una serie de aspectos que el profesional tiene que estar dispuesto a atender ya no es como antes me podían decir a mí ¿no? ¿a usted le enseñaron a hacer psicoterapia para una pareja del mismo sexo? pues en mi formación jamás yo tuve esa experiencia porque en ese momento la sociedad y todo el contexto era totalmente distinto el día de hoy la sociedad las personas han conformado un conjunto de digamos de abanico un abanico de posibilidades de comportamiento que nosotros somos responsables como profesionales de atender y darles una alternativa de solución no resolverles pero sí darles alternativas de solución entonces tienen que hacer esa reflexión y posterior a ello una vez que decían realmente para qué son buenos qué cosas lo que han incorporado de todos los aprendizajes que han obtenido y vean su plan de vida profesional ahí recién ustedes van a encontrar el camino necesario para seguir especializándose yo veo a veces y con esto termino han sido mis estudiantes y ahora yo enseño una segunda especialidad de psicología clínica y de la salud entonces los veo que yo los formé porque así digo yo he puesto mi grano de arena en tu formación cuando te enseñé tal curso puse mi grano de arena y ahorita yo te veo aquí y estoy dándote otro grano de arena para tu siguiente especialización entonces eso es lo que de alguna manera a uno como profesional lo reconforta y le da las ganas de seguir todavía formando profesionales y buenos profesionales ¿no? porque esa es la idea ¿no? dar lo mejor de uno para que ellos también puedan ver el tema valorativo ¿no? el tema ético porque eso es algo muy importante en el tema de la salud la parte ética del profesional y eso es lo que el paciente mira la persona humana mira y dice no esa persona ese profesional me atiende con calidad con calidez el trato humanizado ¿no? que es lo que tenemos que promover el día de hoy para que el paciente pues retorne ¿no? retorne porque no es la primera consulta y ya no lo volvemos a ver perdimos a esa persona de poderlo seguir atendiendo y abordando en cambio cuando le damos un trato humanizado un trato cálido esa persona va a regresar ese sería mi mi aporte gracias muy agradecido también a la doctora Elizabeth por su importante reflexión que nos hace que nos da en este momento Rosario creo que otra pregunta más si para ir terminando con el conversatorio ya estamos en el tiempo la última pregunta para nuestro querido doctor Rodolfo creo que es algo breve nos dicen qué acciones o qué estrategias se podrían tomar para plantear y fortalecer el primer nivel de atención bueno ahí tendríamos que ver básicamente lo que decía la doctora ¿para qué está facultado el primer nivel de atención prevención y promoción de la salud ahora definitivamente tendríamos que identificar también qué presupuesto tiene este centro de salud para poder afrontar esa promoción y prevención de la salud ¿no? es bien difícil esa pregunta porque yo no puedo hacer nada de lo que no me esté permitido ¿no? a no ser que eso se cambie así es en la parte pública lo que no esté escrito no lo puedes hacer se pueden hacer grandes cosas pero siempre y cuando de repente esté inmerso entre la promoción y prevención de la salud y el seguimiento que se le hace al usuario ¿no? pero ahí básicamente tendríamos nosotros que proponer ¿no? proponer cosas para mejorar estos procesos y si no es así direccionarlo al tema del que sí lo podemos hacer ¿no? al tema de promoción y prevención de la salud al tema de seguimiento al usuario ¿no? pero definitivamente según la norma y la guía que deben de manejar ellos y ceñirse es la de promoción y prevención de la salud ¿qué se podría hacer? eso ya también va a depender del equipo de psicólogos y del equipo de salud que trabaje en esa institución ¿no? posiblemente hagan mega campañas hagan invitación de repente a otros profesionales articulen de repente con el instituto más cercano a que ellos tengan para el tema de prevención de la salud de repente aplicar instrumentos para poder detallar de repente algún tema de salud mental negativa autoestima para identificar la depresión de manera adecuada y no de repente muy tardía ¿no? involucrar también a la familia en estos temas de promoción y prevención de la salud porque acuérdense de algo cuando una persona está enferma a nivel o un desequilibrio mental la familia también lo está yo me acuerdo cuando hice una pasantilla en Cuba algo muy interesante fue una pasantilla virtual algo muy interesante los enfermeros orientábamos a la familia sobrellevar a ese paciente con esquizofrenia y eso no hay en el país ¿cómo lo orientaban? mire señora va a tener esto en su habitación de ese paciente porque muchas veces debutaban a los 18 años con esquizofrenia vamos a tener eso señora ¿cuál es la medicación? le explicaban al familiar cómo se consumía esa medicación y pienso que se debe de implementar también en el país hacerle seguimiento porque al paciente esquizofrénico honestamente a él lo atendemos pero muy poco al entorno que le rodea yo pienso que la parte preventiva en el primer nivel de atención también sería abordar ese entorno que tiene ese paciente posiblemente que ha detectado con su depresión o un estrés para también ayudar a mejorar estos procesos eso es todo por mi parte se agradece al doctor también Rodolfo por sus palabras que definitivamente pues ayudan a complementar acá este primer conversatorio creo que hasta acá las preguntas así es Magister Rosario sí sí muchísimas gracias a ambos ponentes por acompañarnos esta tarde y por habernos respondido muy interesantemente todas las preguntas damos paso a la profesora Gina por favor gracias muchas gracias agradecer nuevamente al profesor Ángel Heredia y a la profesora María Palacios por la moderación en esta tarde así mismo agradecemos la participación de nuestros invitados la doctora Elisa Bechero y el doctor Rodolfo Arevalo para finalizar el programa de esta tarde tenemos las palabras del doctor Luis Palomino Berríos decano de la facultad de ciencias de la salud doctor Palomino bien muy gracias señorita Gina Pajardo doctor Alfredo Pipa Carhuacón rector de nuestra universidad doctora Doris Salvinas Fernández coordinadora de la facultad magistra Luis Morales Martínez coordinadora del programa de psicología doctora Elgas Armiento Abdoia coordinadora del programa de enfermería señorita Gina Fajardo coordinadora de práctica profesionales señores docentes estimados estudiantes es un grato es muy grato para mí dirigirme a ustedes hoy en esta fecha tan significativa primero para agradecer a nuestros invitados que nos han ilustrado con amplitud y precisión significativa en sus ponencias al doctor Elizabeth Cerro Bayón al doctor Rodolfo Amado Arevalo Marcos evidentemente han puesto sobre el tapete muchas situaciones y que ahonan mucho más la información que hoy se transmitían en las comunicaciones de la Organización Mundial de la Salud en la que señalan que las investigaciones que las enfermedades se están presentando en un menor rango de edad que se ha incrementado el porcentaje de enfermedades serias como depresión hipertensión diabetes en personas de 18 años a 40 años evidentemente es preocupante Maxi meta aún que el Ministerio de Educación encuentra un problema serio luego de la dación de la ley del psicólogo en los colegios si hoy se han dado cuenta que el colegio de psicólogos solamente cuenta con 50.000 a 60.000 colegiados y que de los cuales se dedican a Educación el 10 o 15 por ciento y que tenemos más de 100.000 colegios con necesidades de psicólogos evidentemente toda esta perspectiva nos hace pensar mucho si y una cosa fundamental que lo que el mundo necesita hoy son los aspectos significativos en la vida salud y amor cuando digo amor me refiero al sentido cabal de la transmisión afectiva a todas las personas con quienes nosotros interactuamos nuestros programas están dirigidos a la formación profesional de alta calidad para eso se está trabajando para que se atiendan todos estos aspectos importantes en la vida de los usuarios la salud biológica corporal la salud psicológica pero no solo ello debe ser el trabajo sino el desarrollo de la capacidad empática que permita ver al usuario como un ser humano que requiere un apoyo con cariño con estimación y con trato ese trato humano es en esta fecha en la que debemos ratificar nuestro gran compromiso como docentes como profesionales en la mejor formación de nuestros estudiantes y a ustedes señoritas y señores estudiantes el compromiso de ser conscientes que la sociedad requiere lo requiere a ustedes pero también les exige que deben formarse con niveles de calidad la universidad a través de sus autoridades y docentes se organiza planifica prepara actividades para darle la mejor preparación a ustedes pero cabe la responsabilidad de asumirlas y poner lo mejor de su parte para aprovechar esa oportunidad la universidad cada día va realizando actividades para ser considerada como una de las mejores de nuestro medio pero eso solo se logra con la participación de todos la identificación y el compromiso con nuestra alma mater es pieza fundamental en el crecimiento en el desarrollo de nuestra institución y de nuestra profesión vivir cada día nuestra universidad vivir cada día nuestra profesión amar la compasión como lo aprendimos nosotros a lo largo de los años y eso es lo esencial y hoy día aperturamos una actividad creo que ha sido muy muy caramba de elevado nivel reiterando mis felicitaciones a los ponentes y sobre todo a todo el equipo sí a la doctora Doris Albines Judy Morales Elga Sarmiento y todos los miembros que han participado en la organización de toda esta semana expresarle mi sincero reconocimiento y felicitaciones y a ustedes que disfruten y aprovechen todas las actividades organizadas en esta semana y expresarles un saludo y abrazo fraterno por nuestra facultad y por nuestra profesión gracias muchas gracias doctor Palomino por sus palabras agradecemos y de esta manera hemos finalizado la actividad del día de hoy y los esperamos el día de mañana a las 4 de la tarde para continuar con el desarrollo de nuestro programa y participar del foro de estudiantes base a NET UCH y psicología tengan todos ustedes muy buenas tardes gracias Gracias por ver el video